¿Qué es la segunda jornada de las 21 convocatorias que el Instituto de Estudios Califales de la Real Academia de Córdoba? Convoca anualmente y con una lealtad a sí misma enorme, porque en primer lugar los temas son los temas andalusíes, centrado en los temas andalusíes, sobre ese legado histórico y ese legado patrimonial de Córdoba, que es importantísimo, seleccionando año tras año un tema que parece de interés. Y este año, afortunadamente, le ha tocado el tema a Madina Tazdájira, la enigmática todavía ciudad de Almanzor, pero una ciudad que todos queremos descubrir y que todos leemos sobre ella a través de las fuentes textuales, pero la arqueología sigue sin poder identificar realmente la ubicación y claro, sin eso no se puede estar seguro de nada. Estas jornadas que se distribuyen en tres días van dedicando cuatro conferencias cada día, cuatro, cuatro y el último día mañana tres. Y han conseguido, por tanto, casi una docena de conferenciantes de primera categoría, especialistas en el tema y, por ejemplo, en la jornada de hoy se abordan cuestiones tan interesantes e imprescindibles como puede ser la consideración histórica, pero también en relación con las fuentes y en relación con su presencia patrimonial de Madina Tazdájira y la ciudad califal de Madina Tazdájira. Es una comparación imprescindible y la va a realizar dentro de muy poco Antonio Vallejo, cuya experiencia no hace falta ensalzar y lo va a hacer en colaboración con María del Carmen Rodríguez y van a plantear esto que es un punto imprescindible. A continuación, una profesora de la Complutense va a hablar sobre la corte literaria de Tazdájira. Almanzor supo reunir a su alrededor a un gran número de cortesanos. Las fuentes lo elogian de una forma, yo creo que exagerada, porque en el personaje, que como sabemos no era califa, pero pretendía serlo, pues pretendía tener el poder absoluto, pues una de las prerrogativas o una de las simbologías era precisamente tener mucha gente a su alrededor y entre ellos a literatos, porque en todas las cortes medievales los literatos son los que escriben las noticias, son los periodistas y son los que marcan las imágenes. El profesor Frochoso va a hablar después sobre los tesoros de Azdájira, en el cual tanto las cuestiones monetarias como la misma referencia a los tesoros que Almanzor almacenaba allí, sobre ello hay referencias literarias y por fin yo voy a hablar sobre Azdájira y Almanzor. Después de hacer un recorrido sobre muchos temas que se podían abordar, como por ejemplo una cuestión política general de cómo tener un palacio legitima a quien lo tiene y por tanto Almanzor se quiere legitimar por ahí, es el gran empeño legitimador y por tanto es la imagen de ese Almanzor glorioso, pues resulta que me decidí a empezar una cuidadosa relectura de las fuentes textuales, al darme cuenta de que hemos ido acumulando fuentes según se iban descubriendo, pero resulta que hay que revisarlas todas, porque son muy diferentes las procedencias de sus textos, son muy diferentes las fechas en que han sido traducidas, no es lo mismo una traducción de Almanzor realizada en el siglo XIX que una traducción realizada hace pocos años, porque la terminología tiene que cambiar y entonces tenemos que unificar y tenemos que analizar y dictaminar sobre qué nos están diciendo exactamente las fuentes escritas. En este trabajo realizado conjuntamente con mi compañera Mari Carmen Rodríguez, lo que hemos hecho ha sido establecer la relación entre Medina Zara y Medina Alzágira a nivel institucional. En el fondo lo que queremos es ver cómo podemos caracterizar Medina Alzágira. Sabemos que hay unas instituciones administrativas que se trasladaron desde Córdoba a Medina Zara. Cuando Almanzor construyó Medina Zágira, una parte de esas instituciones administrativas se trasladaron, pero otras no. De manera que ese proceso de instalación de esas estructuras del Estado en la nueva ciudad construida por Almanzor nos tiene que ayudar, nos va a ayudar, nos ayuda a caracterizar esa ciudad. La conclusión de este trabajo sería que, más allá de lo que dicen las fuentes, y apoyándonos también en parte en ellas, empezamos a vislumbrar Medina Zara como un enorme alcázar que está rodeado de construcciones planificadas, de las cuales unas son construcciones estatales también, pero otras son instalaciones urbanas. Esto permite caracterizar de una manera nueva la ciudad de Medina Alzágira y, sobre todo, también empezar a vislumbrar cuál podía ser su tamaño y de qué manera, qué es lo que tenemos que buscar para tratar de identificar esa ciudad construida por Almanzor, que desde luego se apoyó en el precedente de Medina Zara, pero también incorporó elementos nuevos.